Música Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dominion Bueno, básicamente esto no es un capítulo en sí Es simplemente una especie como de introducción a lo que nos va a tocar ahora en esta parte del canal Que es el Speed Painting, vale Ya sabéis que, bueno, estamos, o estoy, o no sé muy bien en qué estado me encuentro Haciendo un videojuego, vale, un RPG Que, bueno, pues está destinado a ser un juego libre, la verdad Para que pueda jugar todo el mundo y simplemente hacer una especie como de mundo abierto Espero poder hacerlo online Bueno, lo que es el programa que estamos utilizando tiene sus limitaciones Y tampoco le puedo pedir peras al olmo Pero sí que es cierto que le podemos dar nuestro granito de arena Que es a nivel de creatividad, a nivel de dibujo y a nivel de jugabilidad Entonces, bueno, pues he estado, la verdad que una semana y pico Haciendo diversos dibujos, intentando encontrar una línea gráfica que me gustara Y creo sinceramente que ya he encontrado un poco la línea que me gusta, vale Que es esto que, bueno, os estoy enseñando en pantalla No lo he querido grabar, vale Porque, bueno, pues estaba haciendo muchísimas pruebas de pinceles Y, bueno, hacer un Speed Painting sobre esto era un poco locura Realmente tampoco me ha llevado tanto tiempo como yo esperaba Me ha llevado menos en comparación con otras ilustraciones que he hecho Y, bueno, pues es un poco el enseñaros el hecho del tipo de dibujo que quiero hacer Esto, básicamente, es simplemente para que, bueno, me dejéis vuestras opiniones Me digáis qué os parece, si os resulta interesante Si, bueno, os mola el tema, vale Ya sabéis que últimamente, pues la verdad que para todos los ejemplos de dibujo He estado haciendo el custodio que es este personaje Porque es sobre el que más he dibujado y era el que me resulta más sencillo Pienso menos en lo que es las cosas que le tengo que poner Y, bueno, pues la verdad que para poder dedicarme a lo que era dibujar Ir pensando tema de cómo colorear, etcétera Porque, bueno, lo que os he comentado en algunos otros vídeos Yo realmente estudié ilustración, vale Pero no he ejercido nunca como ilustrador Porque, bueno, pues cuando terminé la carrera La verdad que terminé y dije que no lo veía No lo veía como algo que quisiera hacer Porque me llamaba más la atención la parte de diseño Y hacer otro tipo de cosas Y la verdad que veía que había auténticas bestias En el sector de la ilustración Y, bueno, pues la verdad que nunca he considerado que fuera un buen dibujante Yo venía de hacer sociales Pero, bueno, acabé haciendo ilustración Porque dibujar me gusta Pero, bueno, pues lo que os digo No creo que sea un perfecto dibujante Pero, bueno, pues intento hacer las cosas lo mejor posible Sí que es cierto que, claro, pues me lleva muchísimo más tiempo Que alguien que esté continuamente dibujando y tal Y, bueno, pues es cuestión de ir cogiendo un poco práctica también Y por eso, pues también me resulta súper necesario Y súper interesante que compartáis vuestras opiniones y tal Y que me digáis si os gusta la línea de diseño Que se pretende hacer para el juego Evidentemente ya sabéis que, aunque el programa que utilizo Que es el RPG Maker Trae, bueno, pues toda la forma, digamos De lo que es el engine, ¿no? Todo, todo, bueno, pues toda la programación, etc Te trae también, bueno, pues una serie de dibujos que vienen por defecto Pero todo eso lo quiero cambiar O sea, me lo quiero petar todo y quiero hacerlo yo Y, por tanto, lo primero que se necesita es encontrar una identidad para el juego O cuál va a ser la identidad Entonces, la verdad que estuve haciendo otros dibujos, ¿no? Buscando una línea, digamos, de trabajo más realista, ¿vale? Y, bueno, pues no me terminaba de convencer ni de motivar Porque tampoco ha sido un género en el que me haya movido yo mucho Os voy a enseñar algunas de las cositas relativas a este mismo personaje Que, bueno, pues Aunque lo puedo hacer Porque sé que lo puedo hacer También sé que me lleva muchísimo tiempo Y llevándome tanto tiempo Lo veía un poco tontería Meterme a hacer ahí una cosa súper realista y súper tal Porque, bueno, pues podía morir en el intento directamente Y antes que morir en el intento Pues prefería hacer otras cosas Esto es otro boceto que estuve preparando Que era... bueno, esto es... Es más sobre el asolador, ¿vale? Que es este personajito de aquí ¿Cómo tengo guardado yo esto? Bocetos custodio, ¿vale? Este fue el último que estuve haciendo Que llevaba tantísimas horas ya dibujando Que dije, bueno No me voy a calentar la cabeza Sí que es cierto que, bueno Pues a lo mejor tiene una línea de trabajo más definida y tal Está súper chulo, ¿correcto? Pero si quiero sacar el juego Quiero hacer las cosas rápidas Quiero hacerlo bien Hacer una línea tan, 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 tan definida Me podía morir Me podía morir No sé si es este, este creo que es... Sí, este es el del enano Que lo empecé a hacer Y no me convenció Este es el otro que os lo he enseñado también por ahí En algunos otros vídeos Que, bueno, está hecho todo con el ordenador Yo no hago los dibujos previos en papel Y luego después lo paso al ordenador Sino que trabajo todo directamente en el ordenador De hecho, mi intención ahora Es hacer las distintas clases Que nos esperan para la minion Hacerlas por medio de un speed painting, ¿no? Porque, bueno Voy a intentar hacer como vídeos Digamos de dos partes, ¿no? Una primera parte en la que Vamos a hacer el boceto Vamos a hacer un boceto preparado Y luego después Haremos un segundo vídeo En el que ya lo colorearé Y le daré forma Igual que al otro custodio ¿Vale? Igual que a este Y, bueno, pues lo dejaremos un poquito Un poquito más definido, ¿vale? Y, bueno, pues básicamente Como os he dicho Este es un vídeo que más bien un anuncio Y, bueno, pues nada Ya sabéis Dejadme en los comentarios Decidme si queréis que empiece por alguna de las clases en concreto Porque os apetezca más verla O lo que sea Y, bueno, pues comentadme un poco Qué os parece el tema De cómo lo he pensado Y, nada Espero Vuestras opiniones Y lo dicho Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete!